¿Qué se está haciendo hoy acá en el Centro de Jubilados? Hoy en el Centro de Jubilados estamos haciendo la segunda etapa de los Juegos BA, correspondiente a adultos mayores. El martes pasado hicimos la primera etapa en el Club Ferroviario de Villars. Ahí hicimos todo lo que es en Aipes. Restó solamente la final de Chinchón, que se hizo hoy. Ada Palacio fue la ganadora. Y hoy quedaron inconclusos toda la parte deportiva. Tejo masculino, tejo femenino, tejo mixto, se está realizando en este momento. Y sapo. En sapo el ganador fue Rebotaro en varones y en sapo femenino Becerra. La verdad que la jornada, más allá del clima que es malísimo, fue muy buena, hay 40 abuelos participando. Obviamente algunos por el clima han fallado. Pero bueno, ya estamos listos para esperar la reunión del regional, que ya fue anunciada para el martes 26 en Zárate. Y ahí ya vamos a saber los que ganaron hoy, dónde les tocará jugar y qué día les tocará jugar. ¿Niomo, ya están todas las disciplinas listas en Abuelos? Sí, en Abuelos terminamos hoy. En Juveniles ya terminamos la semana pasada. Así que bueno, la parte local está perfectamente organizada y esperando para ver cuándo son los regionales y en qué lugar, como te dije hoy. Bueno, ¿hay alguna fecha tentativa más allá de la reunión del próximo martes o crees que ahí se va a dar toda la información? No, no, ahí en Zárate se da toda la información. Ya se sortean las sedes y las localías, como todos los años. Abuelos generalmente es en un solo día. Y el resto de las disciplinas, cada disciplina un día distinto. ¿Alguna disciplina se va a hacer acá en Las Heras o van a pedir las localías en alguna disciplina? Sí, la idea es pedir algunas localías, fútbol femenino o hockey, que son disciplinas que las podemos disputar, porque el resto de los distritos en infraestructura son similares a nosotros. En el caso de volei o de handball o básquet, es imposible que lo pidamos nosotros, porque hay ciudades como Zárate, por ejemplo, o Pilar, tienen 10 gimnasios. Entonces se hace mucho más ágil la disciplina en un lugar que tiene mejor instalación. ¿Han quedado conformes con la realización de la etapa local? Sí, la verdad que muy conformes. Este año superamos la inscripción con respecto a años anteriores, tanto en adultos mayores como en juveniles. En adultos mayores, por ejemplo, tenemos fútbol tenis, tenemos pareja. Pentatlón, que son cinco juegos distintos, tenemos pareja también. Tenis de mesa, que nunca llevamos, tenemos también. Por eso estamos muy contentos porque la gente se ha acercado mucho más. Y en juveniles también superamos la inscripción prácticamente en un 40%, muchísimo, muchísimo con respecto a años anteriores. Bueno, y sabiendo obviamente, como siempre, que es muy difícil de unas ediciones a esta parte, está muy difícil para clasificar a Marta y Plata, apelando a tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Pensás que hay material? Creo que sí, es muy difícil, como bien lo dijiste vos, competimos contra ciudades de 300.000 habitantes, 400.000 habitantes, en algunas disciplinas que son de categoría libre. Nuestro nivel es escolar, por ejemplo, volei, handball y las demás ciudades pueden poner un equipo federado. Entonces, se hace prácticamente imposible. Pero bueno, me tengo confianza en las disciplinas que participan los clubes, en Fútbol Once, Futsal, Hockey, Atletismo Especial, que el otro año no lo llevamos, y este año, al abrir la escuela municipal, tuvimos muchísimos inscriptos también. Así que bueno, la esperanza está y trataremos de que este año puedan llegar a la final provincial los que más puedan.